El West Ham, interesado en fichar al Machin, apunta a prensa británica. El equipo, dirigido por David Moyes, está interesado en hacerse de los servicios del mediocampista mexicano. Todo parece indicar que los días de Edson Álvarez en el Ajax están contados. Sus actuaciones con el conjunto neerlandés y con el Tri han llamado la atención de grandes equipos de Europa, en especial de la Premier League. El Machin ya tuvo una oferta por parte del fútbol británico en el verano del 2022. El Chelsea ofertó por Edson, pero el precio no convenció en Amsterdam y el mexicano permaneció en la Eredivisie. Ahora, tras la Copa del Mundo de Qatar, el West Ham United, donde jugó Javier Hernández el chicharito, ha levantado la mano para hacerse de los servicios del contención azteca, así lo informó el periodista británico Graham Bailey. El fichaje de Edson se completaría en el caso de que Declan Rice, actual jugador de The Hammers, salga del club londinense. Esperemos a ver qué pasa con Edson Álvarez.